Hoy vamos a conocer un poco del proceso de la plantación del cempasúchil, esta plantita que se coloca en la temporada de Día de Muertos y que justamente empieza su proceso cerca de dos meses antes de esta temporada. Octubre llegó y con él llegan las flores de cempasúchil que darán aroma y color a los altares de los hogares en Querétaro este Día de Muertos. Este año el vivero municipal de Querétaro producirá más de 40.000 ejemplares para colocarlos en la ciudad durante este mes. El proceso empezó a mediados de agosto cuando llegaron las plántulas al vivero, se preparó el área donde iniciaría la producción, se hizo el envasado, la fertilización y todo lo necesario para que crezcan fuertes y bonitas. Este año hemos tenido un poquito menos de sol, hemos tenido un poquito más de nubes y bueno el calor obviamente acelera los procesos y los metabolismo de los seres vivos, no hemos tenido tanta lluvia como el año pasado. Este año tuvimos 36.000 de plántula y tenemos una variedad especial que estamos metiendo a prueba, bueno estamos probándola este año, son 10.000. Entonces en total tenemos 46.000 plantas disponibles para los adornos de este año. Este año podremos ver las plantitas de cempasúchil en panteones municipales así como las delegaciones, algunas plazas y el centro cívico. Vamos a tener abiertos los panteones, vamos a colocar cempasúchil en los panteones, en centro cívico, en las delegaciones, en centro histórico. El proceso de esta planta dura cerca de dos meses y en este año en Querétaro veremos cuatro variedades de cempasúchil a comparación de 2021 cuando solo vimos tres variedades. En este año tenemos cuatro variedades, las tres del año pasado que es la inca, la antigua y la marvel y este año metimos como prueba el cremolito que es una variedad de una planta de botón más chiquita, es jaspiadita, es pintadita y tiene muchos más botones. La flor de cempasúchil es la estrella de la temporada que adona los altares y las ofrendas del Día de Muertos, una de las tradiciones más representativas de México. Con imágenes de María la Mendoza, Telma Herrera, Meganoticias.